Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Vengan a verlo, que no será televisado. Lo dice, está vuelto. Está vuelto, es oficial. Se acabaron las manipulaciones, se acabaron los memes, se acabó todo, se acabó la joda, ok, se acabaron los papás, se acabaron los dueños del circo. Y se cayó la página, y se cayó la página. Se cayó la página oficial. Ay, carajo, qué emoción, puta madre, qué bonito, qué bonito. No imaginé que íbamos a acabar Agosto de esta manera, tío. Yo ya estaba emocionado con todo lo que estábamos haciendo con el podcast, con todo lo que veníamos haciendo, y que esto pase es increíble, tío. Estoy, puta, conmocionado, conmovido, y no pensábamos que iba a pasar esto, olvídate. O sea, no pensábamos que iba a pasar esto, no pensábamos que este mes iba a tener unas charlas con la gente del Británico, que es un instituto de idiomas acá muy importante en Perú. Nos invitaron a dar charlas allí, a hablar del disco, nos sacaron en la prensa. Ha sido muy bonito este mes. Y coronarlo con esto ya, olvídate. O sea, ya es como, no sé, peganar el mundial, tío. Es una locura esto. Lo más importante ya se dijo, ¿no? Se han confirmado 14 fechas de un tour soñado, ¿no? Nosotros estábamos esperando esto, marcando bien clarito que la gira va a ser mundial, ¿no? Porque hubieran podido decir, vamos a hacer solamente una gira en Inglaterra, simplemente, ¿no? Pero parece que esto es grande. Parece que Noel ha dicho, ok, vamos a meternos en esto un par de años. Y los chicos, y como tuve que asomar, los chicos más chicos, digamos, los de 20, 22, que no han visto a la banda, o que han crecido, quizá, viendo videos y todo, esta es la oportunidad que van a tener en sus vidas, así sea que estén en el concierto o no, de vivir lo que es Oasis en vivo, ¿no? Que es una máquina, es una demoledora, ¿no? Los que hemos tenido la suerte de verlos hemos salido aplastados con la pared de sonido que son ellos en vivo, ¿no? ¡Gracias!